En las calles de Beijing, China, respirar al aire libre producen los pulmones de cada habitante. El efecto equivalente a fumar 40 cigarrillos, neumonía, bronquitis y cáncer pulmonar son algunas de las enfermedades que esto puede llegar a ocasionar. De hecho grado de toxicidad es ocasionado por la gran presencia de agentes contaminantes en su atmósfera, y si no hacemos algo pronto, este escenario no estará muy alejado de la realidad mundial. Muchos de estos agentes contaminantes son generados en parte por la producción de energía no renovable. Una fuente renovable, por ejemplo, es la energía a partir de la biomasa, la cual utiliza las partes orgánicas de la basura para generar energía mediante procesos químicos. Estos agentes también se producen en parte por el uso excesivo del automóvil y vehículos de combustión. Puedes ayudar desde casa, eligiendo darle un menor uso a tu vehículo, organizando viajes colectivos o usando el transporte público. El cambio también está en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!